Y declaraciones de Keiko Fujimori. En la cadera, en la parte izquierda, para ser exactos, permítame leer, tiene una fractura del fémur proximal izquierdo que compromete el cuello de dicho hueso, ligeramente desplazada. De acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con los doctores, él toma anticoagulantes debido a su problema de corazón. Y hay que esperar unos días para que estos anticoagulantes pasen su efecto y luego pueda proceder a tener una cirugía. Esta cirugía implica la colocación de una prótesis completa del lado izquierdo y luego vamos a esperar a que él se recupere. Él se encuentra en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Estamos mi hermano Kenji, su esposa, Erika, en la mañana estuvieron mis hijas y entre ellos, bueno, y Alejandro, el doctor Aguinaga, estamos cuidándolo. ¿Y su estado es crítico? ¿Pueden reiterarnos, por favor, estamos vivos para el RPP, reiterenos, por favor, el estado es crítico. ¿Cómo están, indicamente, en los psicólogos? Miren, debido a que la caída ha sido fuerte, sin duda las primeras horas ha estado desorientado, ¿no? Pero su evolución es bastante positiva y eso también nos lo han confirmado los médicos. Entonces, lo que nos corresponde en estos momentos es esperar a que los anticoagulantes salgan, pasen unos días y de acuerdo a los exámenes de sangre, el cirujano de cadera procederá luego a hacer esta operación. Es una operación, sí, es una operación compleja, ¿no?, que va a durar varias horas y le van a poner una prótesis completa. ¿Cuándo usted ha comentado con él, que le ha comentado algo, señora Fujimori? Yo he estado todo el tiempo con él, al comienzo, como he mencionado, ha estado un poco desorientado, pero ya está despierto, está con mucho dolor, entonces cada cierto tiempo lo están sedando y, claro, toda la mañana ha pasado una serie de exámenes. Quiero aprovechar también para agradecer todas las muestras de solidaridad que nos han expresado y las oraciones que están realizando. ¿Qué es lo que le han manifestado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Él no tiene un cuidado personal? ¿Nadie lo cuida? Sí, ¿no? Él está en la habitación, tiene una enfermera durante todo el día, ¿no? ¿Un descuido? Pero en la noche parece que al momento de levantarse, ¿no?, él se ha resbalado, sí. Entonces, esto puede... ¿Está consciente de que va a ser sometido a esta intervención? Sí, hemos hablado con él, este... está sereno y entiende que hay que esperar, sobre todo por los anticoagulantes, ¿no? Este es un proceso natural que cada vez que él tiene una operación quirúrgica siempre tenemos que esperar un tiempo. Lo mismo ocurrió con la biología.